Y esto es lo que... Ya, qué guapo, la colada más matriz. Está avanzando prácticamente a metro por segundo. Ya se va a comer esa casa. Y miren todos los lados por arriba. Ya se va a comer. 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 Ahí se puede apreciar cómo camina. Al fondo. Al fondo. Al fondo.